Hola gente, bienvenidos a mi canal, espero que estén super bien, es hora de BoxyCharm So me llegó la caja de BoxyCharm de mayo y ya lo abrí, ya sé lo que hay Y vamos a empezar super rápido, lo primero que hay es este My Daily Dose of Uplift Smooth and Lift, este es Skin Ink Dice que tiene colágeno, con enzimas, hyaluronic acid, yo no sé si voy a ponerme esto antes de maquillaje Pero, así es que lo vamos a usar hoy Está super lindo, lo hace bien cute A mí no me gustan los oils, pero miren que lindo, o sea, está bien bello Vale $65 So, dice que te voy a aplicar 3 drops daily Tengo miedo, pero se ve super cute, este Y nada, vamos a probarlo 1, 2, 3 Siento que no me eche nada, me eche algo, si, me eche algo Este, yo creo que esto es más skin care que otra cosa, no debo de enero Para poner maquillaje Creo que me eche demasiado poco porque no siento nada en mi cara Pero no me atrevo a echarme más Oye, me eche un poquito más Ay, Dios No ve a nada Se seca bien rápido, como que siento que no tengo nada en la cara, como que me lo eché y ya desapareció ¿Ven algo? ¿No? Y de verdad que no, como que no puede Como que... Porque se seca demasiado rápido Oye, estoy bien confused con esto Pero no voy a perder tiempo with this Y voy a hacerme la cara Voy a poner mi base y vuelvo porque El próximo producto está interesante Tenemos la base set, me veo un poquito loquis Pero vamos a seguir con el próximo producto Y este, este Tarte Shape Tape Glow Wand Glow Wand Esto es como un, como un concealer creo Pero no es el Shape Tape original Yo nunca usaba ese concealer Yo no sé como es, si es bueno Pero esto es más como un Brightening Creo Es lo que entiendo Deja ver An instant eye lift in a tube Shared liquid brighters that your skin come through And to deliver a natural lift with a youthful glow Es como ¿Y vale cuánto? 27 dólares Es como un concealer, entiendo Yo no sé si esto va a ser Yo creo que igual que mi piel Oh no, wait Es bastante claro, creo Yo sé que esto es como que para un eye lift Un Brightening Eye Pero yo lo voy a hacer como si fuera concealer Y me lo voy a poner donde aplico Concealer Y me eché más Under the Eyes Porque No sé si está haciendo algo Ok, ya Yo creo que sí que como queda Brightening Este No sé Voy a hacer esto con mi polvo Normal Y seguimos con lo demás Terminé de hacerme la cara completa Porque ya como que no tengo más face products Pero lo próximo es Un Tree Stick Brow Pencil Brow Gel En un shade expresso Tengo una mascara de esta De esta Marca La tengo aquí actually Que me llegó un Boxy Charm también De hace unos meses No me acuerdo lo que meses fue Pero pues Yo uso un Brow Pencil De Wet n Wild Para hacer mis cejas Vamos Ay, esto es bien Ay, no te creo Ah, ok, ok Sí Así mismo es el mío de De Wet n Wild Este estilo So Yo espero que funcione Ok, el shade no se ve tan mal No sé si están viendo esto Este Yo creo que sí que me va a funcionar Vamos a ver Esto cuesta ¿Cuánto cuesta esto? 26 dólares Y es un simple Brow Gel O sea, yo no voy como que Ah, wait Hay algo aquí Anda Tiene un Oh Como un Brow Gel también Esto me da miedo Esta parte Deja a mí Que me da miedo Pero Vamos a ver Ok No, no sé Creo que Mis cejas Son más oscuras Que esto So No se ve brutal Este Ay, se ve horrible O sea Esta ceja está No quiero cooperar Para nada Ahora mismo O sea Yo siento que Ay, my God Ay, están horribles ¿Verdad que están? Ay, no sé No sé No sé No sé No sé No me convence Este product Pero Vamos a seguir También me llevo esto Que son unas Unas pinzas De Plucket Two-Piece Tweezers De Mana Qatar Beauty Estas valen 18 dólares No las voy a try Hoy Porque no voy a sacarme Las cejas hoy Aunque probablemente Debo Pero I'm going to try This today Les dejaré Mi próximo Box of Charmed Review Sobre esto Pero I need a new Tweezer So This came in handy Real good Y esto vale Dije cuánto vale Dije cuánto vale ¿Verdad? Es hecho la de sí Pero ahora vamos a seguir Con lo último Que me vino Con el Box of Charmed De mayo Que es lo más Excited que estoy Y es un Cab Cosmetics Eyeshadow Palette Day and Night Déjenme abrirlo Y Estoy excited Miren qué lindo Está súper linda Me gusta Porque literalmente These are my colors This is my vibe Esto es lo que a mí me gusta This is what I reach for Me dicen que Este box de charme Que llegó anoche Y mi novio estaba aquí conmigo Y me di Como que él lo abrió Y me dice Esto es para ti Y yo como que I know So Vamos a Try out los shades Voy a hacer un maquillaje Bien sencillo Y Este Tiene muchos shades No os voy a contar Pero tiene muchos No voy a usar ni la mitad Pero vamos a ver Ok Ok so voy a dejar los ojos así Este Este Usé Tres Shimmer shades Y dos Mates En verdad yo con los shimmer shades No soy muy amante Me gusta tomar los looks matte Pero creo que es súper lindo En verdad está muy de cute Voy a ponerme mi mascara Les dije cuánto cuesta Esta de esto cuesta 52 dólares Ok Voy a terminar mi full face O sea mi mascara y eso Y volvemos Ok so Eso fue todo lo que me llegó En mi cajita de mayo Este Sumé todo Y me dio a 188 So el value box De la caja base de mayo Que me tocó a mí Fue 188 Está súper bien Like that A lot of money Por lo que yo pagué nada más So Este Las shades no me encantan Voy a seguir usando el producto Porque no creo que sea malo Pero tengo que cogerle el jueguito Porque yo en realidad no soy muy Expertise En brow pencils Solamente he usado uno Este No sé si sea eso Pero me gustaron Como quedaron los ojos Se ven bien bonitos Eh Que me fue Pues los tweezers No los usé Y esto I don't know if it did something Tengo que seguir usando A ver Espero que no me vea greasy At the end of the night Pero Nada Ay Y Lo del Shape tape Un concealer normal Creo que este va a ser bueno Como que para everyday Si no han visto mi everyday Oh Traía un sponge Y no lo usé con el sponge Que bruta Este Pero para mi everyday makeup Que no me pongo base Vayan a ver mi everyday makeup Routine Este Creo que este va a ser bien cool So I'm gonna get a use Out of this Pero nada Vamos a hacer un review Rapidito De la Caja del mes pasado Si vieron este video La caja de abril Ok Tenía este pharmacy Honey Grail Face Oil Lo odié Honestamente No lo he vuelto a usar No lo he vuelto a usar No lo he vuelto a usar So Si quieren ver Mi Thoughts about it Vean el video pasado Porque no lo he vuelto a usar No le he dado Otro chance Este Una Monarch Lash pack No la he vuelto a usar No la he vuelto a usar Probablemente Nunca la he vuelto a usar Tampoco Esto Yo creo que fue Mi favorito Es un Kinder Glow Highlight Palette Actually Lo usé hoy Lo he usado A par de veces No es el mejor Es que siento que es como medio chalky Pero se ve bonito entre todos So ya Lo voy a seguir usando Este Está asqueroso Tinted Moisturizer De Studio Makeup Miren como es Tú haces así Y no sale O sea no lo voy a dar Porque capaz que hoy salga Pero Como que el pump Funciona el primer día Y ya Lo he usado como tres veces No me encanta No me encanta No me encanta No sé No sé Y el packaging es horrible Como que es un squeezy tube Pero no es un squeezy tube Es un pump No me gusta Y el El Louis Get Gleaming Que es un Body Glow Eluminator Este Si me gusta Fíjate Es más me lo voy a poner Ahora mismo Que yo voy a salir Ahora Este Lo he usado mucho Porque lo estoy volando Como que para el summer Pero si Te deja la piel brillosita Eso si Si te lo vas a poner Yo me pongo sunblock Todos los días Como que en los brazos Y eso Como que no te lo pongas Rápido Que te pones el sunblock Ni nada O cremas Porque Como que lo vas a sentir Que la piel no lo va a absorber Rápido Y lo vas a sentir Como bien pesado Durante mucho rato So Trato de ponértelo Así como yo me estoy poniendo Ahora mismo Que se me olvide De poner mi cremita Y ya Pero si te deja la piel Como bonita Si estoy esperando Para el summer Para darle súper uso A esto Y ya I did Liked That one Pero eso es todo Por mi Box Charmone Boxing Tryon De mayo Este La caja base La que yo compro No me he dado Por pagar la premium Ni nada Por el estilo En verdad Tiene sus highs and lows Esta vez No sé que fue Me gustó Me gustó mucho El eyeshadow O sea Eso yo creo que va a ser Mi cosa favorita Solo te dejaré saber Lo voy a seguir tratando Para Darles un review Más a fondo Después Y nada Vamos a hacer el Cobra today Rápidamente Para terminar este video So El corte today De hoy es Find something good In every day So ya Como te lo dejo Gracias mil veces Por ver este video Nos vemos En la próxima Cuídense Stay safe guys Por favor Y nada Bye